Y empiezo por preguntarte entonces, ¿qué nos invitas a ver hoy, Rosario? Bueno, hoy nos voy a invitar a ver algo que es una reiteración en cuanto a invitaciones, pero bueno, por lo menos vamos a mirarlo con otros ojos. Me refiero al MAPI, el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Rosario, vamos a darle algunos datos a los oyentes, a ver la ubicación, por ejemplo, para los que no lo tienen claro. Bueno, está ubicado en la Ciudad Vieja, en la calle 25 de Mayo, 279 es el número, pero más claro todavía que queda entre Colón y Pérez Castellano. Y es muy interesante porque fue creado en el año 2004, relativamente moderno, digamos así, pero que además tiene una composición original porque es un emprendimiento cultural de gestión mixta que depende del Departamento de Cultura y de Intendencia, pero en que las partes aportan valores, patrimonio y recursos desde una visión completamente compartida. Y bueno, el origen de esta instalación fue un convenio que hizo el entonces intendente de Montevideo, el arquitecto Mariano Arana, con un coleccionista, Mateo Goretti, que tenía una importante colección etnográfica y arqueológica, y obtuvo que por el plazo de 20 años la cediera para ser exhibida públicamente. Y así comenzó la historia, claro, de buscarle un local. Hoy por hoy el museo tiene 15 colecciones. De manera entonces que a esa primera de Goretti se fueron agregando otras del Museo de la Biblioteca Nacional, de la Facultad de Arquitectura, del Museo de Historia del Arte y colecciones privadas. Y realmente es una colección bien interesante. Pero además del interés que tiene la colección, el edificio en el que está ubicado tiene un particular interés. ¿Por qué? Porque está ubicado dentro de un edificio que es un monumento histórico, que estaba en lamentable situación luego que el Ministerio de Defensa, que lo ocupó durante 60 años, lo abandonara. En realidad su origen se remonta mucho más allá porque fue a finales del siglo XIX cuando Emilio Reus, en uno de sus tantos emprendimientos, audaces emprendimientos, decidió instalar un establecimiento de medicina y de hidroterapia. Y entonces empezó a construir este edificio que hacia el año 1890 estaba casi terminado, pero no terminado. Fue año que se produjo su crack, de manera entonces que quedó primero el Banco Italiano, y luego fue pasando por distintas manos del Estado. Y bueno, finalmente, como te digo, había quedado durante años abandonado y en franco deterioro. Hasta que lo toma este museo y sobre todo la comisión administradora que fue designada, que en base a informes técnicos, a gestores culturales, y bueno, todos ellos pusieron el hombro para que esto saliera a flote, comenzando por un reciclaje en la planta baja. Pero apenas uno ingresa al museo, lo primero que siente es una cantidad de voces de chiquilines que andan por distintos lados haciendo distintas actividades, con lo que no es el aspecto más frecuente de un museo tal cual nosotros lo concebimos. Entonces, me pareció interesante preguntarle a quien hoy está al frente de esta institución que se llama Facundo Almeida, un gestor cultural argentino, ¿en qué consiste esta singularidad del museo que él dirige? Hace un tiempo me dijeron a modo de crítica que había transformado el MAPI en un centro cultural. Y la verdad que es el elogio más grande que me pueden haber hecho. Porque yo creo que hoy un museo, digamos, en el siglo XXI es esencialmente un centro cultural. Y me parece que eso es lo que diferencia del concepto de museo del siglo XIX y que se extendió bastante en el siglo XX y que en muchos lugares permanece todavía, y es el museo como depósito de objetos. O sea, donde, digamos, tal vez se privilegia frente a toda otra posibilidad de cuestiones la conservación de las colecciones. Y eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados por la conservación de las colecciones, al contrario, hemos hecho una reserva técnica con condiciones de conservación que yo creo que es una de las mejores en Uruguay, junto a otros museos que también lo han desarrollado. Pero, ¿qué sentido tiene tener colecciones si uno no las difunde? En definitiva, nosotros lo que estamos difundiendo son unos contenidos donde los objetos son una forma muy importante, pero una forma más de difundir esos contenidos. Entonces, nuestra misión es difundir las culturas originarias de América. Y lo hacemos de distintas maneras. Lo hacemos con exposiciones permanentes, pero también con exposiciones temporarias, incluso de arte contemporáneo, en este momento tenemos una. pero también con teatro, con música, con literatura, con distintas propuestas, digamos, que permiten a las personas acercarse, como ya digo en nuestro caso, a culturas pasadas y presentes de los pueblos originarios de América. Apenas uno ingresa al portal enorme e importante que tiene sobre la calle 25 de Mayo, lo que advierte es un espacio de todas las alturas, y la parte al frente, digamos, es un edificio que tiene planta baja, subsuelo y tres plantas altas, presidido en todas las alturas por una enorme escalera de mármol blanco de Carrara, que es una maravilla, y tiene que correrse hacia el fondo por los laterales de esa escalera para encontrar al fondo lo que fuera el salón donde estaba prevista la piscina. Y allí, en este momento, muy bien instalada, está la exposición permanente a la que hicimos referencia de estas colecciones arqueológicas. Vitrinas chatas, de fácil, es decir, a baja altura, de manera que los niños pueden claramente ver las piezas, pero además todo un material en las paredes, todo un material que refiere a las zonas y a las culturas a las cuales pertenece el material que se exhibe. Entonces, veamos un poco, sobre todo para aquellos que están viendo por streaming, dónde se ubica esta exposición exactamente. Ahí lo estamos viendo, si lo están siguiendo en enperspectiva.net, yo veía, antes de ingresar al estudio, te comentaba que es toda la concepción, bueno, lo decía Almeida, ¿no? Un museo moderno. Un museo moderno, sacar esa quietud, esa chatura y hacerlo viviente, ¿no? Exactamente. Pero incluso eso se ve hasta en su sitio institucional, en su sitio web, donde se puede hacer recorridos hasta 360 grados, que es algo medio parecido a lo que vos lograste captar allí con la cámara, ¿no? Y como vemos, se trata de figuras humanas, de muchos elementos que tienen que ver con el uso, ¿no? Cuencos, vasijas, todo lo que tiene el uso cotidiano, pero también hay accesorios de esos que nos gustan a las mujeres, de adornos, ¿no? Por supuesto, este... Bueno, todo ello entonces queda cuenta de una determinada zona, de una determinada forma de vivir precolombina. Pero, como te digo, este museo que empezó con una planta baja reciclada, que no se quedó solo en la sala de exposiciones, porque entrando a la derecha tiene toda una gran sala que no fue recuperada todavía, que se ha mantenido el piso medio levantado, donde se hacen simulacros de excavaciones arqueológicas, y a la izquierda una tienda de artesanías, que realmente la elección de los artesanos, que ya son artistas, vale la pena visitar. Pero vamos a subir la escalera, porque allí comienzan las últimas novedades. Como decía Almeida, no se trata solamente de esta exposición permanente, sino que hay una sala permanentemente en el primer piso, que está destinada a las exposiciones temporarias, que en este caso se trata de una llamada charrúa, a cargo del joven y contemporáneo artista plástico Gustavo Tavares. ¿Nos podés contar algo más de esta muestra concretamente? Sí, por supuesto que se trata de una muestra que no exhibe productos originales, para ello Tavares lo que ha hecho es dibujar, dibujar y tratar de recrear lo que puede haber sido el ambiente contemporáneo a estas piezas. Te escucho tratando de describir las imágenes que estamos viendo. Exactamente, mucho blanco, mucho negro, ¿no? Y algunos toques en rojo. Y luego también hay un video y algunos elementos que recrean puntas de lanza, o lo que puede haber sido, pero no son originales, son parte de una especie de instalación que Tavares hace recreando este tipo de elementos. También hay una sala de instrumentos musicales, recientemente incorporada, donde hay una cantidad de instrumentos que llegan hasta las guitarras, las vigüelas de hoy en día, ¿verdad? Pero también otra cosa que me llamó poderosamente la atención por la calidad es la exposición del Premio Nacional de Artesanías. Esto se ubica en otra planta y ocupa varios espacios de esa planta, sobre todo yendo hacia atrás, donde hay una sala. Estos son los instrumentos musicales, los que están viendo el streaming. Y luego esa sala de artesanías, donde está todo, más allá de los premios, está todo lo que se presentó y fue aceptado en esa exposición con gran calidad de objetos y distintos materiales, obviamente, ¿no? Y bueno, como lo expresaba Almeida, esto es un centro cultural más que un museo y que abarca muchas actividades. Me llamó la atención eso, la variedad de actividades que tiene, ¿no? Por supuesto, talleres para niños. Eso que decías, me enganché con lo de las excavaciones arqueológicas. Pero vos vieras lo que era abrir una puerta, porque sentía el ruido de los chiquilines, abría una puerta y estaban haciendo cerámica. Imagínate el enchastre que tenían, lo divertido que estaban haciendo cerámica y luego metían en el horno, ¿no? Y bueno, pero también hay talleres para adultos, también hay un curso para niños, y lo quiero ver, que está a cargo de Cristina García Banegas, que ha hecho con el coro de Profunditos. Y son niños que cantan, justamente, que dirige ella un coro. Esto es los sábados de 11 a 1 de la tarde. Y bueno, finalmente, esto es lo que yo llamo un museo moderno. Y esto es lo que, al final de esta nota, nos explica una vez más Facundo de Almeida, su director. Hay otro concepto, digo, que es el concepto con el que hoy se maneja la museografía, que es la museografía interactiva, ¿no? Y museografía interactiva no quiere, muchas veces uno piensa en aparatos electrónicos enchufados. Eso es. Pero es mucho más amplio, ¿no? Es mucho más amplio. Nosotros, por ejemplo, tenemos talleres de arqueología para niños, donde simulamos un espacio de excavación con arena. Entonces, eso es interactividad. Y ya está demostrado, además, hay estudios de neurociencia que lo demuestran, que la interactividad, o sea, la participación del visitante en las propuestas del museo, no solamente son más atractivas, más entretenidas, lo cual hace que vengan más, sino que también fijan mucho más el conocimiento. Una cosa es que uno les dé un discurso sobre el tema y otra cosa es que ellos sean protagonistas de lo que está pasando. Y eso es lo que tratamos de hacer en el MAPI. ¿Cuántos se habrán hecho arqueólogos después de...? A más de uno seguro entusiasmó, ¿eh? Bueno, esperemos que lo hagan de forma profesional, ¿no? Porque no es nada peor que el daño que puedan hacer quienes se pongan a excavar sin tener la formación. No, claro, pero el estar vinculados ya tan de chicos poder tener ese tipo de experiencias debe enganchar a más de uno en una profesión que quizás no es de lo que primero se entiende a pensar, ¿no? Por supuesto. Les recuerdo que esto está abierto el lunes a sábado a diez y media a seis de la tarde, que tiene un pequeño costo de entrada, que por supuesto no rige para los grupos de estudiantes y de alumnos que van con sus maestras, y que queda en la calle 25 de Mayo entre Colón y Pérez Castellano. Vale la pena conocerlo. Gracias. 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 Gracias.